Saludos y bienvenidos a Total World Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo. Bueno chicos, hoy tenemos una repetición de fase previa entre el Kai y David Fernández. La vamos a comentar ahora, pero antes, último aviso a navegantes. Sabéis, ya sabéis que hoy es el último día para jugar la fase previa. Hoy es el último día para jugar la clasificación. Si habéis jugado y todavía no habéis notificado vuestro enfrentamiento, pues tenéis que hacerlo, evidentemente. Y si no habéis jugado, pues hoy es el último día. Evidentemente, cualquier emparejamiento que no se haya disputado a día de hoy serán reemplazados ambos jugadores por alguien de la lista de espera, evidentemente. Así que tenéis hasta hoy, hasta las 12 de la noche para notificar, que yo creo que es tiempo de sobra. Tampoco quedan tantos emparejamientos, quedan realmente pocos. Así que, lo dicho, no os la juguéis, jugad vuestra fase previa, acceded al torneo y cuanto antes, por favor, enviadme el resultado para que pueda armar la organización y para que pueda seguir avanzando en la organización del torneo, eso os lo pido. Vale, enfrentamiento entre elfos oscuros y elfos oscuros, que va a llevar el Kai en esta batalla, frente a guardia, bueno, guardia eterna, elfos silvanos, perdón, de David Fernández, estaba leyendo literalmente. En fin, enfrentamiento entre estas dos facciones, hay que decir que, bueno, que la fase previa, las otras batallas de la fase previa, que no son esta, las vais a poder encontrar en el directo que hizo el Kai jugando estas partidas, y también me ha dicho que va a subir alguna repetición, alguna en plan repetición para comentarlas y demás. Así que, pues, os dejaré en la descripción el canal del Kai para que lo veáis y para que le echéis un ojo. Vale, tenemos a Morazi comandando el ejército, robar almas, poder de la oscuridad, miasma, ahí está, luego tenemos jinetes oscuros, tenemos corsarios con ballesta, caballeros gélidos, de hecho creo que jinetes oscuros y caballeros gélidos en ambos flancos, elfas brujas, espadas marchitadoras, corsarios con ballesta, guardia negra, elfas brujas, corsarios aquí también, un par de unidades de lanzas, y bueno, corsarios de los normales, de los sin ballesta, aquí los tenemos por parte de David Fernández, tenemos un frontliner ahí formado por guardia eterna, aquí lo tenemos, guardia eterna, ojos de halcón de drakira, tenemos forestales, unidad de renombre de forestales y forestales, bailarinas guerreras, bailarinas guerreras con lanzas ray, ancianos corteza, está la unidad de renombre de arborios, luego también tenemos exploradores del bosque profundo, y jinetes del bosque con puntas matabrujas. ¿Qué va a pasar al principio de la batalla? Pues básicamente que el que hay aquí está haciendo un buen trabajo con Morazi, pues librándose de las flechas básicamente, microgestionando mientras su ejército avanza, pero ¿qué pasa en este momento? Pues evidentemente que la señalada de los claros, dice déjate de tonterías que te voy a coser a tiros, y en este momento, una vez ya queda en blanco y con la presa nadraena, pues que te da debilidad a los proyectiles, pues imaginaos, ¿no? El tema de los forestales, pues la caña que meten, fijaos toda la vida que está perdiendo Morazi, que además es un daño muy limpio, porque no tiene apenas armadura ni manera de librarse de los proyectiles, salvo esa resistencia que tiene aquí, 15%, que tampoco es que sea como para el virarse de mucho, mucho, como digo, pero fijaos el susto que lleva el CAI aquí en este punto de la batalla, que de hecho, manteniendo quizá la presión con la señalada de los claros, quizá Morazi hubiera caído ya, porque realmente tampoco el CAI tenía una manera de contrarrestar esta situación aquí, ¿no? Tenía la señalada de los claros en águila, con buena velocidad, podía haber mantenido la presión, que quizá hubiera sido algo interesante, para que Morazi abandonara el campo de batalla o para seguir manteniendo la presión, y que obligara el CAI a microgestionar a Morazi para que no cayera. Mientras tanto, pues fijaros, aquí también avanzan los esfuerzos oscuros, y ahora lluvia de flechas sobre los corsarios del arca negra, que se van a llevar un auténtico lluvio aquí de proyectiles, aquí tenemos a los forestales disparando, la verdad que me mola bastante así, vamos a ver un poquillo aquí a las unidades, en plan aquí soltando descargas, perfectísimo, y poco a poco, pues bueno, los esfuerzos oscuros, evidentemente los corsarios se dan media vuelta, pero poco a poco aquí van llegando las unidades de lanzas siniestras, y en general las unidades de elfos oscuros, para que veáis también aquí un poquito, empiezan a llegar también jinetes oscuros por aquí, empiezan a llegar caballeros gélidos para hacer presión sobre esta unidad, o sea que esa protección del bosque le vino bastante bien al CAI, lo utilizó bastante inteligentemente para flanquear, pillar por desprevenido un poco a estas unidades, y pues incorporarlas haciendo unas buenas cargas ahí para eliminarlas, las elfas brujas van a entrar en combate en breve, esto va a ser una situación importantísima en la batalla, vamos a verlas aquí en la carga en modo ralentizado, mientras la guardia eterna aquí, la verdad que nunca me termina de convencer el diseño de la guardia eterna, sé que lo digo de vez en cuando, cada cierto tiempo suelo incidir en ello, que no me gusta demasiado el diseño que les ha quedado de la guardia eterna, dado que son clónicos y que realmente, no me parece que estén tan pulidos los elfos silvanos en general, como otras facciones a nivel visual, no es la única, también por ejemplo los hombres bestiales pasa un poco, y bueno, una vez llegan las elfas brujas, esto va a ser una auténtica sangría, una auténtica masacre, una unidad con esa furia asesina, con una capacidad tremenda para destrozar a infantería, con bonificación contra infantería, como vemos aquí, una bonificación de 8, un bonus de 8 que se suma al cuerpo a cuerpo, y un poquito al daño de proyectil, o sea, el daño de arma, de fuerza del arma, perdón, ahí lo tenéis, y bueno, pues ya os digo, estas unidades en cuanto entran en combate, quizá hubiera sido ideal que en vez de a los corsarios, estas unidades apuntaran a las elfas brujas, porque una vez llegaran al combate, iba a ser una auténtica destrucción de la guardia eterna, la guardia eterna realmente es una buena unidad calidad-precio, pero es una unidad que desempeña un papel muy concreto, y pues realmente aquí lo vais a ver, como está bajando puntos de golpe la guardia eterna, pese a que tiene un buen liderazgo, realmente están sufriendo muchísimo, roba almas de Morazzi sobre todas estas unidades, ahora responden a los con disparos, los elfos silvanos por esta zona, se cuelan los jinetes oscuros por aquí, atacando a los forestales, una auténtica envoltura, los caballeros gélidos luchando contra los ancianos, corteza quemada, péndulo de sombras aquí sobre un par de unidades, un daño bastante decente, y Morazzi otra vez sale escaldada con el tema de los proyectiles de los forestales, como es lógico y normal, la verdad que un daño tremendo, y Morazzi no estuvo cómoda en ningún momento de la batalla, lo cual es mérito de David, evidentemente, pero como veis, aquí ya a David se le va deshilachando un poquito al ejército, debido a esto, debido a que las elfas brujas son prácticamente incontenibles, que incluso las bailarinas están, además ahora con la destreza homicida y demás, están absolutamente poderosísimas, o sea que con todos los buffos que ahora mismo tienen en juego los elfos oscuros, realmente este momento del combate es muy temible para un jugador elfos silvano, porque realmente no tiene donde refugiar los proyectiles, ya han entrado por todos lados, termina cayendo Morazzi presa de algún disparo, lo cual pues bueno, realmente no afecta en exceso a los elfos oscuros en este momento de la batalla, como digo, con destreza y maestría asesina en algunas de las unidades, y pues con sobre todo muchas unidades ya anuladas, muchas unidades ya arrinconadas, flanqueadas, y pues con los caballeros gélidos además aportando el antigrande, es decir, que la batalla básicamente ya en este momento estaba bastante decidida, aunque la barra de poder todavía no había terminado de irse hacia el otro lado, pero bastante bien, además los jinetes también haciendo su lluvia de proyectiles, con lo cual pues la batalla tienen bastante amarrada los elfos oscuros, como veis aquí del Kai, y pues algunas unidades, fijaos, prácticamente la guardia negra prácticamente se va de pleno, otras unidades como veis han sufrido un buen desgaste, y están más o menos desgastadas en combate, también algunas más por proyectiles, casi que otra cosa, pero salvo la pérdida en general, pues realmente muchas de las unidades todavía estaban bastante enteras por parte de los elfos oscuros, vamos a pasar estos momentos instantes finales, porque realmente ya aquí pues poquito podía hacer el pobre David con lo que le quedaba, aquí pues se trata de hacer unas últimas bajas con la señora de los claros y con la bruja, pero va a ser imposible ya en este momento la batalla remontar desde hacía un buen rato. Seguramente al Kai, yo creo que el ejército está muy bien confeccionado, está muy bien ejecutado, salvo por el tema de Morazzi, que yo creo que eso evidentemente es su condición a mejorar de cara al siguiente enfrentamiento, que ya será fase final del torneo, eso yo creo que es el fallo a solucionar el tema de Morazzi, que yo creo que es cierto que los elfos silvanos tienen un gran poder, y que en cierto momento te vas a comer una presa narraena, pero viendo esa situación, viendo a la señora de los claros acercarse, pues tú te vas detrás, te proteges un poquito con tus corsarios, que además intimidan bastante bien a esta señora, y con eso lo puedes subsaminar, es decir, es un error que probablemente, revisando su partida, habrá llegado a esa misma conclusión, y poco más. Los corsarios pues comieron bastantes proyectiles, tampoco es una mala unidad contra elfos silvanos, simplemente es que no llegaron al combate, gracias a la combinación de proyectiles, pero como digo, pues las elfas burgas, fijaos en la tremenda efectividad, 800 puntos, y han hecho una auténtica masacre sin ver afectada prácticamente su salud, dado que tienen buena resistencia física, que tienen eficacia con infanterías, que atacan bastante rapidito además, pues la verdad que las unidades de esto, pues se marcaron bastante partida, luego también, evidentemente la habilidad para flanquear, y para utilizar y colar estas unidades de caballería, pues influyeron también mucho en la partida, dado que estas unidades, no pudieron esperar, no pudieron desplegar tanto disparo, como estaba previsto, si estas unidades hubieran sido disparando, más tiempo, quizá le hubiera llegado el turno de sufrir proyectiles a otras unidades, y hubiera sido bastante más dramático para los elfos oscuros, ya os digo, al final pues buena confección, y bueno, buena ejecución de la misma, como digo, tenéis la otra, bueno, las otras dos batallas que disputaron David, porque, y el CAI, algunas de ellas, ya os lo adelanto, así fueron, más, digamoslo así, más igualadas, más duritas, así que os recomiendo que las veáis, enhorabuena al CAI por participar, y por, bueno, enhorabuena al CAI por pasar a la siguiente fase, y gracias por participar, porque, la verdad que sacar tiempo teniendo un canal para participar en un torneo ajeno, sé que, sé que es difícil, y, y bueno, pues va a dar el CAI yo seguro, y va a dar la talla seguro del CAI en este torneo, un torneo con muchísimo nivel, como digo, y seguramente, pues si al CAI le apetece, pues también se pasará a castear alguna de las partidas, no digo que no, porque la verdad que este torneo, de hora del saqueo, este segundo torneo del saqueo va a ser flipante, hay una gran unión de la comunidad española para, de jugadores, para, para disputar este torneo, y que yo creo que va a ser espectacular, muy, muy, muy vibrante, muy espectacular, así que, os recomiendo a todos que lo veáis, aunque seguro que todos estáis ya al tanto de, de verlo, a decirle a David también, que bueno, que ojalá, y bueno, y en general a toda la gente que haya quedado ya eliminada, de este torneo, que bueno, que ha sido un placer teneros, y muchas gracias por intentarlo, a veces pues no puede ser, y pues hay que simplemente esperar a la próxima edición para pasar, o para alguna de las otras cosas que ya tengo en mente en el futuro, para ir dando más vidilla a esto, porque realmente se da uno cuenta de que todos tenéis bastantes ganitas de torneo, y bueno, es una conclusión que yo creo que llegamos fácilmente, viendo el número de registros, así que bueno, pues intentaremos hacer todo lo posible para que haya más torneos, que haya más formatos, y que haya más cosas, para que esta comunidad española de Total War, que hay muy buenos jugadores, siga creciendo, siga teniendo más visibilidad cada día, y para eso estoy trabajando yo, evidentemente, siempre ya lo sabéis, para que esto sea así, y para que tengáis la mayor diversión posible aquí también, en fin chicos, me despido ya, como digo, a todos los que estéis jugando la fase previa, por favor, jugad y enviad vuestro resultado, lo antes posible, para que pueda seguir organizando, y nada, pues nos vemos en la fase final, y también quizá en algún sorteo en directo de los grupos, que también yo creo que puede ser divertido, y que puede estar chulo que lo veáis en directo, para ver que emparejamientos van quedando en cada grupo, en fin chicos, como digo, un placer, como siempre, muchísimas gracias a Elkai, por pasarme la repetición, y por dejarme comentarla a ambos jugadores, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente directo, adiós. ¡Gracias!